Hoy es domingo nintenderos y un domingo no es un buen domingo si no tenéis vuestra ración semanal de Domingo Smash, donde recopilamos todas las noticias de la semana sobre Super Smash Bros Ultimate, que todavía hay un montón, aunque el blog oficial ya no se actualiza con novedades. Antes de empezar y como siempre no olvidéis suscribiros y dadle a me gusta para apoyar nuestro canal. No os hacemos esperar más. ¡Comenzamos! Splatoon 2 se ha volcado de lleno con el lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate y ha presentado su último Splatfest con la temática de Smash. Si os estáis preguntando de qué equipo somos nosotros ya os adelantamos que nos posicionamos en el bando de los buenos. Finalmente los villanos han sido los ganadores de este Splatfest y Marina ha intentado convencer a Perla para que se una al lado oscuro, aunque pronto han recibido nuevos datos sobre el próximo evento y se les ha ido el santo al cielo. Este tendrá lugar después de Año Nuevo y se dará a conocer su temática el próximo día 21. Por cierto, y hablando del tema del Splatfest, nos habría gustado una temática un poco más elaborada en relación a Smash. A continuación nos mostramos algunas de nuestras propuestas. Parece que la intención de Nintendo es mantener el interés en el juego de Nintendo, pero en Super Smash Bros Ultimate durante todo el 2019. Como sabéis, los luchadores del Fighter Pass estarán repartidos a lo largo del próximo año y principios de 2020. Pero bueno, parece que habrá alguna que otras sorpresas. La nueva actualización 1.2 del juego trae consigo el primer evento temático del Tablero de Spiritus, que comenzó el viernes y tiene una duración de 3 días. Durante este breve periodo de tiempo aparecen con más frecuencia Spiritus con gafas. ¿Os habéis hecho ya con todos? En cuanto a las repeticiones que tengáis guardadas en el juego, con la actualización quedarán inservibles, tal y como ocurría con Super Smash Bros. para Wii U. Así que recomendamos que antes de cada actualización del juego, transfiráis a vuestra consola las repeticiones que no queráis perder en formato de vídeo. Diddy Kong se ha hecho, una vez más, viral en Super Smash Bros. Y no, esta vez no es por los combos que pueden cadenar en batalla. La razón ahora es diferente, y es que parece ser que los japoneses lo han tomado por un pervertido. En internet, algunos usuarios están compartiendo capturas realizadas con el modo foto del juego, donde aparece el simio molestando a las chicas del plantel. Reconocemos que hay que tener mucha maña e imaginación para crear estas fotos. Aunque de todas formas, con lo fácil que lo pone el editor de fotos y las repeticiones, nosotros también hemos creado la nuestra propia. Esta semana Famitsu ha publicado una interesante entrevista a Sakurai en relación a Super Smash Bros. Ultimate, así como el futuro de la saga, y los chicos de Source Gaming han hecho una buena labor de traducción. A continuación nos dejamos los 10 puntos más relevantes. Sakurai ha confirmado que comenzaron el desarrollo del juego en febrero de 2016, tras el anuncio de Corrin y Bayonetta como luchadores DLC de Smash 4. El creativo pudo ver Nintendo Switch durante su desarrollo, e incluso ideó dos versiones diferentes para los escenarios, uno para televisión y otro para modo portátil. Finalmente y por falta de tiempo, esto no se llevó a cabo. Ridley se diseñó con la intención de que fuera pura maldad, mientras Bowser y King K. Rool tienen toques divertidos, Ridley se queda en el lado oscuro como el villano más aterrador del plantel. La creación de los Inkling llevó mucho más tiempo de desarrollo debido a la recarga de tinta. Además, Sakurai piensa que este luchador es ideal para utilizarlo como apoyo en batallas por equipos. En cuanto a Richard y Simon, sus ataques fueron diseñados para que se parecieran lo máximo posible a los de NES. ¿Sabíais que su látigo tiene la misma longitud que en el juego original? Sakurai ha vuelto a reiterar que a pesar de que el aldeano y Canela son similares, no son personaje seco porque han sido diseñados de forma totalmente diferente, aunque compartan algunos movimientos para asociarlos a la misma serie, como Mario y Luigi. Además, el diseño de Canela es adorable, y el del aldeano… bueno, Incineror fue el único personaje del plantel que no estaba decidido al inicio del desarrollo. Y se incluyó debido al lanzamiento de Pokémon Sol y Luna. Toca la planta piraña. Sakurai cree que este personaje añade algo especial al plantel, ya que no es algo muy común. La inspiración del argumento del mundo de estrellas perdidas viene de una secuencia de Super Smash Bros Brawl, donde los personajes son convertidos en trofeos y nosotros como jugadores tenemos que liberarlos a lo largo de un laberinto. Quizás sea demasiado pronto, pero Famitsu no ha dudado en preguntar por el próximo Super Smash Bros. Sakurai ha comentado que espera que el próximo juego de la saga llegue dentro de unos 10 años, aunque realmente es Nintendo quien decide cuándo se hace. La serie Super Smash Bros. necesitaba estar en Switch, así que la compañía se lo pidió, por lo que no le sorprendería hacer uno nuevo con la llegada de una nueva consola. Finalmente, Sakurai agradece a todos los que han hecho posible el juego, y que no se hace una idea de cómo será el próximo Smash, ya que el todos están aquí será difícil de superar. La versión Omega del escenario de Electroplakton nos permite dar un toque especial a nuestras batallas. Al estar la mayor parte del fondo en color verde, lo podremos sustituir fácilmente por cualquier vídeo que se nos ocurra con un editor en el ordenador. A falta de editor de escenarios podremos realizar creaciones de lo más extrañas. O quizá algo mucho más experimental. Tenemos un nuevo rumor al que no damos mucha veracidad, pero del que webs como Dual Shockers o Persona Central se han hecho eco. El próximo luchador DLC de Super Smash Bros. Ultimate podría haberse filtrado. Este sería Erdrick, el héroe principal de la saga Dragon Quest, y que vendría a representar y promocionar el lanzamiento de Dragon Quest XI para Nintendo Switch. Este personaje tiene más relación con el mundo Nintendo que el Joker. De hecho apareció en Dragon Quest 1, 2 y 3 que llegaron a Japón a Nintendo 3DS recientemente. Este personaje atacaría con una espada y magia, aunque tendría una habilidad que involucraría un limo. Vendría acompañado de un escenario de Aleph Grado, el mundo donde transcurre su aventura. Por último, este personaje tendría una skin que imitaría los colores del protagonista de Dragon Quest XI, que como sabréis, su versión de Switch será presentada durante la Jump Festa, del 22 al 23 de diciembre. También se comentan más detalles sobre el Joker y su repercusión en Switch. Persona 5 Complete Edition llegaría a la consola el próximo año, siendo algo así como una versión definitiva del juego, al igual que lo es Dragon Quest XI. Pero no solo eso, también se presentaría Persona 5 Arena para Switch, así que tendríamos Joker para rato. Remarcamos que la fuente de esta información no es del todo fiable. Proviene de la web japonesa Five Channel, con fecha del 10 de diciembre. ¿Creéis que esto es cierto, nintenderos? ¿Os gustaría tener al héroe Erdrick de Dragon Quest en el plantel? ¿Eres de los que su objeto favorito es la pistola plátano? Sí, ese nuevo arma que dispara un plátano en línea recta, y que es capaz de hacer casi todo el daño que puede hacer un plátano. Pues estás de enhorabuena. Para enriquecer en potasio la experiencia, un usuario ha conectado varios plátanos a Nintendo Switch para crear así su propio mando frutal. Tocando diferentes plátanos, podremos controlar a nuestro personaje y a la vez merendar. Toda esta parafernalia nos recuerda bastante a las creaciones de Nintendo Labo, aunque tenemos que admitir que esto de los plátanos tiene mejor sabor que el cartón. Han pasado casi 5 años desde que Jack decidió comprar su primer amiibo en un intento de conquistar a la amiga de su hermano. Tras una adolescencia algo complicada y como motivo del lanzamiento de Super Smash Bros Ultimate, parece que Jack ha querido montar una fiesta por todo lo alto. Pero como hacía mucho ruido, la policía irrumpió en su casa. Tras echar la bronca a los asistentes, los policías decidieron quedarse para echar una partida a Super Smash Bros Ultimate. Bueno, quizá no estemos realmente hablando de Jack, pero Jovanti M. Williams, un usuario de internet, ha compartido en redes sociales un vídeo y la foto del momento. Parece ser que se ha hecho viral. Varios especialistas profesionales de Marvel Cinematic Universe han recreado algunas escenas del título de lucha con Mario, Link, Ness y el Capitán Falcon. El vídeo consiste básicamente en una pelea entre estos personajes, pero sin duda lo que más llama la atención es la profesionalidad con la que se han escogido los ángulos de cámara, a fin de recrear la batalla lo mejor posible. Por si queréis verlo entero, tenéis el link en la descripción. Nintendo España ha organizado un evento para youtubers con un montón de invitados, como The Symphony, Blessure o El Rubius. El evento se retransmitió en directo a través de la cuenta oficial de Nintendo España y enfrentó a los youtubers en distintos combates. La final llevó a The Symphony y Verse Gamer a enfrentarse con Richard Belmont e Ike respectivamente, terminando con la victoria de este último y ganando el primer premio, todos los amiibo de las series más lanzados hasta el momento. En Twitter The Symphony ha comunicado que el premio finalmente lo repartió con Verse Gamer, algo que al parecer habían pactado al inicio del combate. Eso sí que es deportividad. Ya señalamos hace meses el problema que suponía la censura en algunos personajes como la princesa Peach, que para evitar ver sus paños menores, los desarrolladores habían optado por crear un agujero negro interdimensional bajo su falda. Algunos jugadores han descubierto que la batalla luz contra oscuridad en la que se basa esta última entrega de Smash se ha extrapolado al sombrío secreto de Peach. Y es que podremos iluminar algunas de esas zonas oscuras con el personaje de NES. Sus ataques permiten iluminar la zona censurada y aunque no se nos muestra nada nuevo, por lo menos podemos descartar la teoría del pliegue espacio-tiempo. Suponemos que lo mejor o lo peor según se mire, han sido los comentarios de la comunidad, aunque recomendamos tomarlos con humor. Y esto ha sido todo por hoy nintenderos. Habéis completado ya el modo aventura de Super Smash Bros Ultimate, y si es así, ¿cuántos espíritus lleváis en total? Hay una enorme cantidad de ellos por ahí sueltos. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros para apoyarnos. Nos vemos la próxima semana, un saludo y... ¡FALCO PUNCH!